Un grupo de vecinos realizó una protesta frente al Hospital San Antonio de Huarochirí por una planta de oxígeno que no funciona debido a la falta de electricidad. Ellos denuncian que esta nueva planta de oxígeno ya está armada y que solo necesita electricidad para que entre en funcionamiento. Cabe resaltar que el distrito de San Antonio es el más grande de la provincia de Huarochirí y actualmente tiene miles de casos COVID y requiere con urgencia balones de oxígeno, por lo que esta nueva planta sería de gran ayuda para que esta comunidad pueda enfrentar la pandemia.